¿Qué supone para vosotros estar presentes en el Spyberema? Es una oportunidad de llegar al consumidor final. Incluso egoístamente es una forma de tener un feedback de lo que tú haces. A veces parece que los enólogos lo hacemos todo perfecto y también necesitamos la puntuación, también no del prescriptor, sino del consumidor final, que es el que vive la botella. Conocer a la gente que consume vuestros enólogos. Y ver cómo piensa a su manera, cada uno lo explica, pero es fácil luego de entender lo que te quieren decir. ¿Qué novedad habéis traído a este Spyberema? ¿Cuál es el vino que deberíamos de probar si pasamos por vuestro stand? Nosotros somos una bodega de pagos y siempre se puede probar de todo, porque es lo que tratamos de hacer en distintos pagos, buscar la singularidad de cada pago. Pero si hablamos de algo nuevo que la bodega no estuviera haciendo hasta ahora, no si somos una bodega muy de chupar piedras, de vinos minerales, pues hace poco hemos sacado nuestro vino de Tevaida Nemesio, que es un vino un poco más un pago alto, pero que excepcionalmente no tiene piedra como el resto, que tiene arcilla, es un vino más ancho, más buscando otro tipo de cosas, no tanta longitud, sino más anchura, más flores, más frambuesas, más esa fruta. Es un vino que los 18 meses de crianza no los notas, no los percibes por ningún lado y bueno, es un poco una novedad. También un blanco, fermentado en depósito, pero trabajado con las lías, un vino que no pretende ser nada del otro mundo, pero que lo ha conseguido con una cierta complejidad, unos cítricos, unos minerales bastante interesantes, que convive entre el vino este de Chateo y el vino que el consumidor español yo creo que puede empezar a comer con él, con el blanco, olvidarse de eso del blanco, un blanco un poco más sofisticado. Muy bien, acabados y con los tópicos. Sí, sí, está un poco, nosotros tenemos que hacer vinos atlánticos, no sabemos dónde estamos. Y ahí un poco al límite, pero nuestra bodega, por los 900 metros de altitud que tiene, y los viñedos que están al límite del cultivo, pues ya eso nos hace más atlánticos que continentales. Muy bien. Bueno, pues nosotros en el Spaiverema creemos que es diferente a otras ferias de vino, principalmente porque aquí lo que viene es mucho consumidor final, no está exento el canal Horeca, pero principalmente el consumidor final. O sea, vosotros es algo que buscabais cuando hablábamos de venir, la oportunidad de venir aquí. Sí, hombre, yo creo que del consumidor vivimos todos al final, o sea, esa es la realidad. Y parece que es el último que le viene todo dado, ¿no? Y está muy bien que la información sea directa, ¿no? Porque conseguimos una formación directa que siempre es más nítida y está sujeta a mejores interpretaciones, ¿no? Por parte del enólogo, sobre todo, de lo que es... Yo pienso que cada uno tiene que tener su propio estilo, pero aunque solo sea para saber dónde tienes que encontrar a quién le gusta tu estilo, pues ya solo por eso es interesante. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. ¿Qué es lo que se hace?